Integrantes de las Asociaciones de Desarrollo y de algunos comités tutelares de niñez y adolescencia de Pérez Celedón participaron la tarde de este viernes en una capacitación que brindaron funcionarios de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. La actividad se realizó en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General. La intención era realizar una explicación de cómo se conforman esos comités y su importancia. Queremos motivar a las comunidades que realmente participen en un desarrollo integral. Las Asociaciones de Desarrollo tienen ese objetivo, que es un desarrollo integral, pero que lamentablemente en los últimos años solo se dedican a la parte de infraestructura comunal y dejando de lado muchas áreas importantes, entre ellas lo que es la niñez y la adolescencia. Con estas capacitaciones que estamos retomando para los comités, queremos que se involucren más en trabajos que se hacen con la niñez, nos están dejando muy de lado y sabemos que si se hace infraestructura tiene que ser para ser utilizada por alguien y lo que nosotros queremos es que desde ahora se vaya sembrando la semillita en lo que es la niñez del movimiento comunal. La invitación se extendió a unas 50 agrupaciones del cantón, sin embargo al final solo llegó la mitad. En el momento hoy se invitaron a 50 para que participaran el día de hoy, nos hicieron falta algunos, esperamos que para una próxima actividad participen todos y ya lo extendamos a más. Están seleccionados de diferentes distritos del cantón, no son todos del mismo y yo creo que es precisamente con la intención de ir regando la semillita a nivel del cantón. Para los participantes este tipo de actividades son importantes, pues se trabaja de una mejor manera a beneficio de la niñez y la adolescencia. Justamente hoy estamos agradeciendo a DINADECO que nos ha invitado a este taller, a Jennifer, a don Daniel, a doña Ruth, la Casa de la Mujer, todos los que están en esta organización porque nos han tomado en cuenta para venir a renovar nuestros conocimientos sobre la importancia de los comités tutelar de menores en las asociaciones de desarrollo. Este tipo de capacitaciones esperan continuar realizándolas en DINADECO. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!